Igual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura ¡Arriba los corazones, arriba! ¡Vamos! ¡El generoso! ¡De validez de su carnaval! ¡De validez de su carnaval! ¡Oh, oh, oh! ¡Pas de llorar! ¡De validez de su carnaval! ¡Es la pena se va a cantar! ¡Ay, que yo no! ¡De validez de su carnaval! ¡Ingateño que me encanta! ¡Ay, que yo no! ¡De validez de su carnaval! ¡Es la pena se va a cantar! ¡Eso! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! ¡Vamos vecinos! ¡Este triunfo es el final del 3 de octubre! ¡Marquen ustedes el triunfo digital! ¡Ajá! ¡Alegué! Todo aquel que piensa que la vida siempre fue, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos. Todo pasa, todo aquel que piensa que eso nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que haga el tiempo buena para, y todo cambia. ¡Ay, ay! ¡Hay que llorar que la vida en tu carnaval! ¡Inpámos con el que ven cantando! ¡Oh, ay! ¡Ay, ay! ¡Hay que llorar que la vida en tu carnaval! ¡Oie a la pena, se van cantando! ¡Ay, ay! ¡Hay que llorar que la vida en tu carnaval! ¡Epés con el que ven cantando! Hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la pena se va a estar todo. ¡Eso! ¡Pueso casi esto! ¡Carnaval en Paraguay! ¡Pauricia! 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 ¡Pauricia!